En resumen, la Mesa Forestal de Concertación de la Región C de Occidente, con las siglas Mesa Forestal 6, lo que hace aquí en el occidente es incidencia política en apoyo a las comunidades y silvicultores de la región para hacer propuestas al gobierno, gestión de proyectos, gestión de proyectos para las organizaciones de miembros de la Mesa. El año pasado se presentaron tres proyectos, uno precisamente de la Soforco, uno de la Federafogua y otro de la Mancomunidad de la Metrópoli de Los Altos, por medio de la Mesa Forestal de Concertación. Tiene representación también de la Región 6 ante otros lugares. El año pasado también se presentó la iniciativa del Bosque Modelo de Los Altos ante la Red Latinoamericana de Bosques Modelo y fue aceptada. En Guatemala solo existen dos bosques modelos registrados a nivel latinoamericano, el Bosque Modelo Lachua, que está en Alta Verapaz, y el Bosque Modelo de Los Altos. Es una iniciativa que también presentamos nosotros y fue aceptada y estamos trabajando en eso.